Yo soy Marco Antonio Pinilla. Pinilla, papá que se llamaba Benedicto. Dijo, Marco Antonio, hágase cargo del lote. Administre usted ese lotecito mientras lo cuida y mientras llega su hermano. Yo sembré papas, sembré maíz, lo arreglé. Y desde ese momento, desde ese tiempo, el 67, cogí la posesión. El problema era de que era de un hermano mío. Pues se perdió. Desde el 62, él trabajaba en el Ciebedo para el Tolima. Se fue con un hermano mío. Mi hermano volvió el 27 de mayo, volvió aquí, donde mis papás. Y dijo que lo había venido a sacar hasta el Suátegui. Hasta ahí se supo. Por eso lo pasé al programa cuando llegó. Y les agradezco mucho a ese programa y a todos sus funcionarios porque ha sido un beneficio muy grande. Tengo la seguridad que me van a entregar el título. Eso lo tengo destinado, es para que un hijo haga la casita. Es para eso. Por eso les agradezco mucho.